¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta saludarlos nuevamente. Nuevo episodio, nueva semana, nuevos invitados, nuevas historias por contar. Y me encanta porque nuevamente tenemos una mujer en este set y me encanta poder presentárselas. Así que, ¡bienvenidos! ¡Hey! Esto es Conversaciones sin Guión, un espacio en el que conocemos la vida sin guión de los mejores creadores de contenido digital y tus celebridades favoritas, sus gustos, sus pasiones y hasta la relación que tienen con las redes sociales. ¡Bienvenidos! Muy bien, ustedes saben que este espacio se ha convertido en ese lugar en el que conocemos historias de mujeres emprendedoras, echadas para adelante, que a través de sus historias nos inspiran. Y hoy estoy feliz de poderles presentar a Melisa Moda. Yo le digo Melisa Moda. ¡Bienvenida! Meli, gracias por estar aquí. Gracias por atreverte a sentarte en este espacio y también por elegirlo para contar tu historia. No, Lini, hola. Hola a todos. Antes, gracias a ti por darme el honor de venir a compartir, compartir mi historia, a simplemente hablar, hablar. Conozco tu proceso y bueno, entonces, gracias a ti por invitarme. Meli, bueno, Meli y yo nos conocimos en un curso súper especial que yo estoy segura que nos cambió la vida. Fue un curso de personal chopper donde todas, yo creo, que pensábamos que solo íbamos a aprender de moda, de tendencias, pero terminamos haciéndonos un curso de autoestima intensivo. O sea, realmente fue demasiado lindo. Ahí conocí que Meli es una emprendedora demasiado teza y quiero que me cuentes un poquito, Meli, cómo nació de ti esa idea. ¡Pucha, yo quiero tener mi empresa! Quiero generar un grupo, un equipo de trabajo espectacular que se sienta súper feliz de pertenecer a Melisa Moda y cómo ha sido un poquito ese proceso. Bueno, Linnis, eso ha sido un proceso súper bonito porque es como relacionar la moda, el comercio, la economía con el ser. Entonces, yo siempre, por ejemplo, estaba en mi casa, yo tenía otro trabajo, yo trabajo en el centro de la ciudad, en el hueco donde se mueve, el comercio es así súper movido y yo trabajaba con una personita, con una expareja y mi negocio empezó a partir de esa ruptura. Entonces, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo grande y poco a poco, todo me fue llevando a eso. O sea, eso era como un sueño que tenía ahí, que no sabía que era tan grande, que era tan, tan bonito y yo dije, no, yo tengo que hacerlo. Empecé, empezaron muchas cosas, pruebas, pero empecé acompañado ese proceso personal, un proceso también muy psicológico, muy espiritual, muy de despertar de conciencia y poco a poco, todos esos pasos en mi vida me han llevado a generar esa integración entre la parte económica, entre la parte personal, entre la parte social, cultural. Entonces, ha sido un proceso súper bonito, pero inicialmente, o sea, esa motivación de crear una marca de empoderamiento femenino, una marca donde puedan emprender, una marca accesible para las mujeres, una marca de moda y tendencia con los mejores precios, fue como ese deseo de libertad. O sea, yo quiero una libertad económica, quiero una libertad de poder crear, crear lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo soy. Y entonces ha sido un proceso de autodescubrimiento muy bonito que me ha permitido como conocer personas maravillosas como tú y crecer en muchos sentidos. Meli, bueno, vamos por pasos porque esto está bastante interesante. Tu expareja, entonces, era ese socio que iban ahí de la mano y vamos a emprender todo. ¿Cómo fue el día en el que, pues, pucha, ya no, ya no estamos juntos, pero igual, yo voy a empezar con mi marca y actualmente tengo entendido que él es la competencia en el mercado. Entonces, también como ha sido un poco eso, pues, una mujer aquí montándome la pata como dicen por ahí. Eso es como la parte picante de la historia donde empezamos como cómo fue y cómo esto, pero literalmente sí le he dado un cambio y una transformación muy bonita, muy desde el ser y es como desde también desde el perdón, la gratitud. Por ejemplo, él ha sido, pues, sí fue un maestro súper importante en mi vida, me enseñó mucho del negocio y la moda, siempre he sido vendedora desde los 16 años, siempre he vendido y trabajaba en el centro y estudiaba en la universidad y trabajaba, entonces, pues, es algo que está en mí. Pero, ¿cuándo fue? Cuando yo dije aquí no es y es cuando yo me sentía frenada con mis sueños, entonces, yo tenía ideas y decía no, no, y era un limitante, entonces, yo dije no, aquí yo no, veo que puedo crecer, entonces, fue como esos miedos, empezaron esos miedos, como, ¿cómo lo hago? Pero solo así, pero es que llevo mucho tiempo y como, pues, convierto eso en una empresa grande y como me independizo y poco a poco, o sea, yo dije no, o sea, tengo ese deseo de obedecer a este deseo que está en mí y hoy en día, por ejemplo, siento mucha gratitud por él, pero pienso que somos totalmente diferentes. hay una palabra que él me decía y es como, tengo la bendición de Dios y hoy puedo decir que la bendición está para todo el emprendedor que quiera, que quiera hacer algo grande, que sueñe con hacer su propia empresa, que tenga sueños y deseos y pienso que hay un dicho que dice el sol sale para todo el mundo, es literal, hay público para todas las marcas, hay público para todos los sueños, literal, entonces lo único que puedo decir hoy de esa etapa fue que gratitud que cambió mi vida, o sea, desde que dejé esa relación y empecé mi propio negocio, empezó cambios súper exponenciales, o sea, literal, como que venía así y de un momento a otro, o sea, crecí demasiado en muchos sentidos, pero sí agradezco como esa parte y en cuanto a lo de competencia, pienso que empecé a ser como mi propia esencia en la marca, empecé a crear mis propios caminos y ahora literalmente no creo que sea mi competencia porque tenemos diferentes deseos, diferentes anhelos y sueños con las marcas, entonces mis aspiraciones son diferentes y por eso yo digo no, mi único socio en este momento es Dios, Dios y me refugió en mis sueños, en mi talento y en lo que yo quiero. Ay, Meli, me encanta y me hace recordar que hace poco me contaste cómo empezaste en tu casa, vos recortando, diseñando de todo y quiero también que compartamos eso porque, a ver, lo hemos dicho mucho en estos capítulos y es, queremos que todo esté perfecto para poder empezar cuando en realidad honrar el proceso y dar ese primer paso es el inicio para todo, cómo fue ese primer paso para ti y cómo dijiste, wepucha, así me toque hacer todo a mí sola al principio pero voy a apostarle a este sueño. Sí, literal, yo pienso que el emprendimiento hoy en día está muy romantizado, entonces es como emprende tu propio negocio que incluso es uno de mis lemas pero teniendo como esa claridad de que al principio no es tan fácil y que no todo es tan bonito ni color rosa pero que te saca lo mejor de ti, o sea, literalmente emprender no es tan fácil, no es para todo el mundo pero eso empodera de una manera agigantado y para toda la vida, o sea, entonces yo empecé así, o sea, empecé como yo voy a hacerlo todo, estoy acostumbrada porque donde yo venía yo era la que también arreglaba bodegas, sacaba colecciones, diseños, éramos un equipo él y yo pero yo tenía un poco más de carga operativa entonces y de creación, entonces ya acá venir a hacerlo también yo dije ya estoy acostumbrada pero empezaron muchos retos también como iniciándome atracaron en el carro entonces perdí mi celular con los clientes yo dije ¿cómo lo hago? no me no me no me daban bodegas en el hueco porque no tenía como ese historial como de comerciante entonces yo decía pero en ¿en qué lugar empiezo? pero yo pienso que cuando uno quiere algo definitivamente el universo Dios te pone las personas los momentos los lugares el conocimiento el curso que tú necesitas para hacerlo entonces sí inicialmente yo pienso que hay dos maneras de emprender y uno es con capital planeación y hagámoslo ¿cierto? y que el negocio se vaya moviendo pero hay otra manera que es como yo la hice y como casi siempre hago todo y es lancémonos lancémonos y miremos qué pasa y de ahí voy haciendo voy moviéndome tengo esa capacidad siento que tengo esa capacidad como para arreglarlo como para empezar a estructurarlo entonces en ese proceso la todera la que toma la foto la que hace pero en el tiempo descubrí que es un equipo literalmente uno nunca crece solo nunca crece solo siempre tiene personitas angelitos al lado y ya uno va creando como esos equipos esos cambios recuerdas de pronto una experiencia que vos digas estoy feliz estoy muy empoderada estoy emprendiendo pero no puedo más o sea alguna situación que se te haya dañado no sé una colección o que no se haya vendido o que tuviste algún problema con una clienta o sea algo que vos digas pues pucha de verdad si quiero seguir en este camino definitivamente el emprendimiento es retos o sea siempre van a haber retos de todos los aspectos o sea con el personal con las colecciones en la economía o sea de todo pero uno cada cosa lo va haciendo uno como más más fuerte más pues va dando ese conocimiento para saber cómo sigo y sí uno de los episodios importantes fue cuando y creo que nos ha pasado mucho ya hoy en día en Instagram y es cuando tenemos como muchos seguidores tenemos una comunidad y Instagram no lo quita o sea pasa de todo o sea porque alguien te reportó porque bueno por muchas cosas me quitaron la página yo llevaba 70 mil seguidores y yo dije Dios mío ¿cómo hago? ¿cómo empiezo? yo estaba en Colombia Moda recuerdo que estaba en Colombia Moda iba a entrar a una conferencia porque me gusta devorarme esas ferias entonces yo dije Dios ¿cómo hago? me llamó la asesora y me dijo Meli no tenemos página yo dije Dios o sea todo empezó como un caos y yo dije no tranquila tranquila entré al baño yo dije traté de solucionar mandé correos lloré yo dije Dios mío ¿qué siento? y solamente los que emprendemos por páginas virtuales también pueden entenderme de que es algo como Dios ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pero hice de todo llamé abogados miré yo cómo hago mandé correos de todas las formas corticos largos y al final como que algo en mí dijo no o sea vuelve y empieza vuelve y empieza crea otra página mientras te devuelven la otra la creé y eso fue magia linda o sea es como si todo lo que yo hubiera hecho durante todo todo ese tiempo durante toda mi vida durante ese proceso de emprendimiento también se reflejara ahí en resultados porque empecé empecé yo llevaba 70 mil seguidores y de un momento a otro yo dije no pero cuando lo recupero 100 y empezaron y mi página es muy orgánica y eso gracias a Dios bueno al proceso y empezaron 100 200 300 y de un momento a otro un domingo yo me acuerdo 10 mil seguidores o sea en un solo día entonces yo dije wow y así empezó a crecer y a crecer y en solo dos meses recuperé el triple de mis seguidores entonces eso fue un reto muy bonito y me dejó la sensación de que en cualquier momento se puede empezar se puede volver a empezar y veo el emprendimiento como un juego juguemos si este es game over pues volvamos y empezamos y volvemos y empecemos y volvamos a repetirlo mejoremos y aprendamos y sigamos entonces me dejó como esa sensación de que se puede se puede volver a empezar además Meli es que muchas veces ponemos del propósito solamente en las redes sociales cuando en realidad estamos desconectando con personas literalmente no van a decir como solo la ropa sino que van a buscar a Melisa y eso te ha pasado en diferentes momentos de tu vida que van al negocio y preguntan es por ti o quieren que seas tú la que use esas prendas y es empezar como a tener un diálogo más cercano con las personas Instagram no tiene sentimientos Instagram no le duele nada al que le duele son a las personas que hay detrás de esa red social y yo creo que eso nos ha hecho demasiado daño ¿cierto? con el tema de los me gusta los seguidores el engagement no sé qué no a veces también hay que sentarse y darse cuenta que lo único que queremos es transmitir lo que somos a través de una red social si conecta contigo maravilloso y si no conecta contigo también porque habrán esas personas a las que les va a llegar ese mensaje y ese mensaje tuyo fue tan poderoso que le llegó al triple de las personas que ya tenías o sea es una construcción demasiado linda y me encanta lo que dice sobre siempre se puede empezar porque a veces decimos como ah es empezar de cero tú no empezaste de cero tú empezaste ya con un conocimiento una experiencia unas bases que de algún modo te hicieron hacer las cosas mejor de una manera más tranquila y disfrutar ese proceso ahora estás en otro momento de la empresa ¿cuántas personas por ejemplo hay en tu empresa y cuáles son los sueños que se han gestado también en Melisa Moda ahora además de ser una página virtual que vende también para emprendedores mira realmente bueno somos como 12 en contratación así como de forma directa 12, 13 personas pero es un grupo muy grande de forma indirecta porque yo maquilo entonces mis confeccionistas son personas mujeres amas de casa y es un equipo muy grande es un equipo también de fotografía es un equipo de marketing que son como de forma indirecta pero que somos un equipo súper grande entonces detrás de Melisa Moda hay mucho un trabajo un equipo muy grande y muchos sueños entonces eso me ha parecido fenomenal porque también la responsabilidad no es como vendo un producto y ya o sea esto es como estoy alimentando estamos alimentando muchos sueños muchos sueños tiene Melisa Moda y es por ejemplo ese empoderamiento femenino que a veces suena como una frase cliché pero entendí después de nuestro curso de personal shopper que es que la moda es un lenguaje o sea literalmente cuando uno se viste de forma consciente o sea estoy mostrando mi identidad estoy reflejando mi personalidad y eso es lo que yo quiero en Melisa Moda o sea empezar a mostrar esa conciencia en el vestir entonces ahí van muchos procesos que es calidad de los productos prendas básicas versátiles cómo lo incorporo con las tendencias cómo lo incorporo con la moda de hoy en día pero cómo sigue siendo mi negocio muy rentable porque obviamente debe ser rentable pero también es acompañar otros sueños por medio del emprendimiento entonces doy esa facilidad de una moda accesible accesible para que tú emprendas y te doy precio al por mayor solo por seis prendas y es una facilidad para empezar a ver oportunidades de otras maneras es esa parte también esa conexión más como del ser que estoy viviendo de manera personal y la quiero reflejar en Melisa Moda entonces Melisa Moda mejor dicho es como yo es como un sueño que no se termina y que no tiene un fin sino que siempre está evolucionando Meli además al principio hablabas un poquito como del empoderamiento de las mujeres y quiero saber qué haces tú dentro de la empresa precisamente para que ellas quieran quedarse contigo y además vean que los dueños no tienen límites super mira yo pienso que todo empieza desde uno y todo empieza en casa entonces yo no puedo hablar en redes de una cosa y no vivirlo en mi casa por ejemplo nosotros hacemos muchos talleres hacemos muchos talleres con mis asesoras con mis colaboradoras el día de la mujer por ejemplo fuimos a un taller de autoimagen de con psicólogos en otro espacio y mira que la abundancia y la energía en ese sentido se refleja inmediatamente o sea yo tengo un tope de ventas diarios y cuando yo hice ese taller cerré mi empresa yo dije cierro a las 3 de la tarde literalmente Lina una hora antes llegó un cliente que me hizo lo del día entonces yo dije wow voy por un excelente camino esto es lo que quiero vibro en esto y esa es la respuesta de Dios entonces hacemos talleres celebramos los logros de cada uno los cumpleaños de cada una trabajo con mujeres directamente indirectamente también con hombres confeccionistas diseñadores pero a las mujeres si trato como de acompañar mucho en sus procesos también de conciencia y sus procesos emocionales entonces siempre sabemos como estás bajita ven que pasa démonos un respiro una de mis asesoras estaba embarazada entonces hicimos un baby shower en la empresa recogimos hicimos un mercadito para que se sienta súper bien nos acompañamos mucho siento que nos acompañamos mucho en nuestro equipo de trabajo hablando del tema de la proactividad siempre ha sido súper activa quieres hacer todo tienes las ideas acá te ha tocado delegar cierto y eso uno cree que es muy fácil cierto cuando uno empieza a hacer las cosas solito cree que ay bueno ya tengo para pagarle al fotógrafo ya tengo para pagarle al creador de contenido pero realmente cuando tenemos esa personalidad de que podemos hacer todo no es fácil porque en vez de un favor sentimos que no o sea queremos seguir metiendo las manos allá y no descansar te lo digo porque a mí también me ha pasado en algún momento como ha sido ese proceso también de desligarte es decir tengo que soltar tengo que desligarme de cosas y tengo que delegar porque si no esto no va a crecer como quiero que crezca sí ha sido muy difícil porque precisamente como uno empieza el emprendimiento o el negocio uno solo entonces uno conoce todas las áreas conoce el público conoce todo y empezar a delegar es empezar a confiar pero entonces cuando yo empecé y dije como quiero crecer no quiero que sea como solamente un almacén sino que quiero crear una comunidad literalmente es bueno ¿qué tienes para aportarme? y es empezar a confiar en tu talento es empezar a confiar en el talento de la otra persona entonces es dejar claro cuáles son los valores de mi empresa qué es lo que quiero cuál es mi visión dónde quiero llegar pero también saber que si yo quiero trabajar contigo es porque confío en tu trabajo y que todos tenemos mucho por dar o sea mucho por dar mucho por ser mucho por aportar y cuando uno deja ser literalmente todo fluye entonces al principio me costó pero estoy en el proceso también de eso de confiar más en la otra persona para que todo fluya de una manera mucho más bonita y mucho más exponencial porque obviamente tú tienes conocimientos que yo Dios mío no me lo había imaginado entonces me gusta preguntar mucho a mi equipo de trabajo sobre todo sobre las colecciones sobre las ventas sobre qué piensan y ha sido algo muy bonito o sea delegar literalmente significa confiar y confiar en que todo va a salir mejor de como lo esperabas o que todo va a salir perfecto y cómo va Melisa en ese proceso voy muy bien la verdad es que me siento cada vez más en confianza conmigo con Dios y con el universo porque todo lo que pasa lo recibo como Dios no era lo que yo quería pero está resultando mejor o sea veo como que los resultados como que me favorecen más y me conecto con el sentir y yo digo no era lo que esperaba pero ven fue mejor ven me siento mejor mira ese camino me gusta más porque también es como que nos han enseñado que todo lo difícil es lo que es o sea que la productividad también es hacer 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 entonces literalmente cuando tú dices venga porque no escogemos este camino mejor y porque no empezamos a cambiar esa mentalidad y pensar que las cosas pueden ser fáciles entonces cuando vemos algo muy fácil no por ahí no es no ya estoy como en esos cambios de paradigmas donde literalmente las cosas si pueden fluir más aparte de que en mi carta astral dicen que soy soy agua agua pura entonces quiero fluir en ese momento quiero fluir en todos mis aspectos de mi vida personal y con Melisa Moda y en todas mis áreas Meli vamos un poquito a lo personal y es como o sea que sentía Meli antes de el car o sea como eran esas presiones también que tú misma te ponías de que yo puedo hacer todo de que yo tengo que hacer todo y de pronto si lo hace el otro no queda tan bien o sea como eran también tus días porque eso es una presión que tú misma te pusiste como no sé si si lo recuerdas pero quiero saber cómo te sentías en ese momento si es incluso muy bonito es muy bonito cuando ya uno hace conciencia como de esos procesos o de esas emociones del momento y ahora evolucionan o se han transformado por ejemplo yo el año pasado iba de forma muy acelerada súper exitosa e incluso me siento exitosa aunque tengo muchos sueños por cumplir pero en ese tiempo me iba súper bien yo lo hacía hacía muchas cosas pero empecé a crear equipo pero sin embargo Linis todo o sea todo iba bien y yo me sentía abrumada me sentía cansada y empecé a sentir que yo no disfrutaba no estaba disfrutando plenamente de ese éxito ahí fue cuando yo dije tengo que pausar y es algo que hoy en día eh a veces se ha vuelto como cliché o sea romantizado pero literalmente es una realidad hay que pausar hay que recargarse vitalmente de lo que nos haga sentir vivos para poder continuar yo me sentía súper exitosa pero yo no me podía parar hubo un tiempo que no me podía parar de la cama y yo decía pero por qué estoy vendiendo todo va súper bien la página las ventas las asesoras tengo todo súper bien y no lo disfruto fue cuando decidí viajar fuera del país hice un viaje maravilloso hice un viaje sola me conecté conmigo y llegué recargadísima y esa ha sido como mi recarga en cada momento difícil porque veo mi galería y yo yo quiero más de eso y no solamente es el viaje sino lo que causó la sensación entonces sí literalmente a veces se abruma uno porque en redes sociales se ve lo bonito el paisaje el fondo el outfit hermoso pero hoy en día se ve más pues ya creo que actualmente sí publicamos un poco más esas emociones que no son tan tan placenteras pero creo que en el proceso de emprendimiento y de la vida misma cuando uno va tomando conciencia esas emociones sí son muy pues habitan mucho en uno habitan mucho esas emociones de incertidumbre autodescubrirse es un proceso muy hermoso pero también muy doloroso quitar como todas esas capas de la cebollita donde voy descubriendo esto patrones familiares donde voy descubriendo cuáles son mis creencias limitantes de dónde vienen eso es algo que inicialmente no es tan bonito ¿cierto? pero que al final es como sembrar semillitas que luego van a dar frutos y hoy en día yo dije me tengo que disfrutar más mi proceso me tengo que disfrutar más mi empresa me tengo que disfrutar mi emprendimiento al ritmo que vaya yo tengo mi propio reloj yo tengo mis propios procesos y me los voy a disfrutar es que creías que antes estabas atrás o sea hubo momentos claro sí porque uno también se compara se compara con esta persona se compara con esta de Instagram se compara con esta otra empresa quiero llegar a esta marca incluso con uno mismo entonces esas comparaciones cuando entendí conscientemente de que wow hasta donde llegué la Melissa de hoy empresaria la Melissa de hoy consciente la Melissa de hoy como hija como hermana como pareja o sea es muy diferente y ahí es cuando empiezo como a darle más valor y sumar a mis procesos realzarlos valorarlos amarlos y decir no todos tenemos relojes diferentes y lo más importante Linis es porque todos tenemos diferentes propósitos entonces por ejemplo yo antes me día mi negocio por seguidores porque me pasa y yo sé que a muchas marcas les pasa y muchas veces me día mi negocio por ventas entonces si no vendía esto ay no que está pasando ay no necesito aumentar ventas y ya luego cuando empecé a conectar con un propósito de marca que vaya alineado con lo que es Melissa y empezar a crear como poco a poco esa marca personal entonces yo dije no voy súper bien valoro mi proceso no me comparo con nadie si esta persona tiene si esta marca tiene más seguidores y la mía tiene esto es porque literalmente yo quiero otras cosas porque te digo que pues no es por nada pero sé cómo llegar y tener más seguidores pero no van alineado con mi proceso y con lo que yo quiero con mi propósito de marca entonces ahí fue hacer renuncias que nos cuesta demasiado y yo dije voy a renunciar a tantos seguidores o de pronto público que no están alineados con mi marca y así pasa mucho en las publicaciones a veces yo publico y sé que no va a tener tantos me gusta pero que si va a crear como esa conciencia y que va a crear esa como esa afinidad con mis seguidores con los que yo deseo tener es que a mí también me pasaba porque claro uno en el tema de las redes sociales siempre quiere estar pues como en el top pero eso también suena muy romántico a mí me ha servido demasiado aprender que el solo hecho de ser yo ya es suficiente y tal vez yo en este momento nunca he estado en el número uno de Spotify voy a estar pero la comunidad que me sigue es tan hermosa de verdad que aquí les voy a dar las gracias porque son felices con cada episodio me encanta publicamos un episodio más y dicen conocía a esa persona y ahora me conecto más o no la conocía y wow de mujer la que llevaste entonces es también entender que hay conexiones reales o sea en estos días también en otro episodio una invitada decía a veces queremos empezar con un Instagram de 100 mil seguidores cuando en realidad con 5 personas que vos empeces es suficiente y por qué porque esas 5 personas son reales o sea también llenarnos como de un montón de cosas por fuera que en realidad no conectan de una manera real no tiene sentido y me alegra mucho que estés llegando como a ese momento de tu vida en el que sueltas y dices yo soy esta empresaria esta marca es una extensión de mí y qué bueno que las personas se puedan conectar por lo que son sin pretender ser como el otro porque es que ahí es donde nos equivocamos mucho y hablando también un poco de los procesos uno en un proceso cumple una tarea y ya en el otro no es tan difícil porque vos no sé hoy creaste Melisa Moda uno y mañana quieres crear Melisa Moda dos y no va a ser tan difícil porque ya tienes ciertos conocimientos y lo más importante es que te conoces a veces me doy cuenta que hay personas que dicen ay yo quiero tener una marca de lo que sea pero solo es por tener algo o sea y no se dan cuenta que ese algo tiene que tener toda su esencia tiene que tener toda esa autenticidad porque el solo hecho de tener esa magia esa chispita de uno lo va a ser único y creo Meli que estás en ese en ese proceso de darte cuenta que es o sea eres tú o sea no tantas pretensiones y hay un sueño que pronto se va a abrir que es una nueva tienda ¿cierto? y quiero saber cómo ha sido también pasar porque va a ser en un sector diferente de la ciudad ¿cierto? o no va a ser también pero es la misma vega no es en el centro comercial va a ser en el mismo sector pero en un centro comercial más grande ¿cómo ha sido ese proceso de pasar de las oficinas de la marca a tener ya una tienda abierta donde vos vas a poder interactuar con todas sus clientas en un centro comercial además súper retador sí Lin eso es demasiado retador yo pienso que hay una frase que dice el conocimiento es poder pero el autoconocimiento es empoderamiento ¿cierto? y cuando uno se empodera uno siente que puede hacer muchas cosas yo digo uno puede hacerlo todo no todo a la vez pero sí puede hacerlo entonces como eso va como los procesos también de mi empresa van alineados con lo que soy con todo lo que decías yo empecé a ponerme retos y empieza a evolucionar los sueños y yo dije yo quiero una tienda más grande porque yo quiero conectar con las personas porque incluso ellas mismas son las que me piden cuando va una persona a la tienda y me dice Meli que vine desde Estados Unidos y quiero una foto contigo yo digo wow o sea yo no soy influenciadora como las actuales pero uno de cierta forma cuando tiene una comunidad o cuando tiene una página de 357 mil seguidores sí está influenciando estoy influenciando una compra pero entonces yo dije yo no quiero una compra y un producto transaccional sino que yo quiero influenciar de una forma positiva entonces eso me pone en reto y me pone ser ser para ser ser para decir ser para qué quiero mostrar a las personas qué quiero influenciar en las personas entonces eso me exige como a mejorar en todo quiero mejorar la tienda el servicio capacitemos a las asesoras para que no vendan sino que asesoren para que en mi marca encuentren una forma de encontrarse encontrar su propio estilo de ideas de outfit ideas de cómo usar las prendas y eso también lo aprendimos en el curso que me ayudó enormemente y hoy voy a hacer el tercer el tercer curso el tercer paso del curso porque literalmente es como ser más o sea dar más a las personas que esperan y que confían en mí entonces estoy muy emocionada por este cambio y quiero que sea muy bonito muy consciente y que esté alineado con lo que yo quiero o sea es mejor prestar mejor servicio es acompañar más a las personas no es que tengo demasiados sueños y pienso hacer infinitas cosas en mi nueva tienda Meli yo creo que esa versión de Meli yo no la conocía como tan tranquila como tan centrada porque en la vida cotidiana Meli es demasiado acelerada pues y ni siquiera lo digo mal no lo llena uno como esa energía como de hágale pues que hay para hacer no sé qué y yo quiero que nos contagies también un poquito de eso porque yo sé que cuando o sea más allá de la marca o más allá de las empresas como ser humano tienes como esa capacidad también de animar al otro a seguir y muchas veces te he escuchado decirle a otras mujeres no hágalo vea ella es la que le resuelve a uno la vida usted le dice tengo esta idea y ella le dice vea haga esto recorte allí este es el contacto y yo quiero también que le digamos a las personas que están frenadas porque es que muchos están frenados no empiezan no hacen las cosas por estar pensando en el otro en cómo empezar así como empezaste tú en tu casa recortando haciendo moldes diseñando tú te has hecho diseñadora porque te gusta porque te diste cuenta que tienes ese talento y lo haces sin miedo absoluto o sea dices es que a mí me encanta esto y muchas veces decimos ah no es que yo tengo que ir a la universidad cinco años tengo que hacer el curso de no sé qué tengo que juntarme con no sé quién para poder sacar una marca cuando en realidad lo que necesitas es querer o sea tener como esas ganas y quiero que hables de esa Melisa fue pucha que aunque pensaba que no podía pudo y empezó y hoy en día o sea es que tienen que seguir la página arroba melisamoda porque todos los días hay como prendas nuevas o sea yo ni siquiera sé cómo hacen pero todos los días hay diseños nuevos en esa marca sí mira Linis yo empecé a hacer un cambio de mentalidad que me parece que es indispensable empezar de esa forma y es cambiar mi mentalidad cómo yo empecé a ver que la vida y los negocios es un juego entonces por ejemplo cuando uno jugaba Mario Bros entonces tenía una vida un game over pero ay bueno no ya perdí otra entonces empiezo otra partida empiezo otra porque siempre hay oportunidades entonces cuando tú entiendes que siempre puedes jugar en los negocios entonces se vuelve algo menos tedioso entonces es como cambiar eso cuando tú sientes es que la vida también es un juego deja de pesar un poquito porque a veces pesa pesan las cargas pesan lo que pasa económicamente familiarmente pero entonces yo digo no funcionó por acá pues funciona por acá miremos ensayemos por acá es como los juegos los juegos que cogemos moneditas el de Mario Bros cogemos moneditas para tener más vidas entonces esas recargas vitales para tener más vida pero si se acaba pues nada pasó aprendemos de eso no saltamos por ahí cogemos otro honguito y tenemos más vida entonces esa fue una forma como yo empecé a ver y les digo a las personas o sea vean los negocios como un juego y aunque a veces no es solo risa porque no es solamente risas y felicidad pues aprendemos de eso pero cuando uno cambia la mentalidad se da cuenta de que no es tan difícil no es tan tedioso y yo digo lo peor que puede pasar es no hacerlo entonces cuando uno ve como esa dimensión del tiempo como ay yo quería esto y no lo hice que me frena y si me equivoco hay una pregunta que yo siempre me hago cuando voy a tomar una decisión importante y es ¿qué es lo peor que puede pasar? si yo puedo con eso pues hagámosle ah me arriesgo tengo eso en ahorros y cómo voy a arriesgarlo todo en ese negocio pues bueno no arriesgo todo arriesgo una parte pero me arriesgo no es que yo cómo voy a dejar todo mi trabajo y empiezo esto que me apasiona pues no lo dejes mira cómo lo vas haciendo poquito a poquito entonces fue como entender eso entonces ahí si es lo que dices de la energía porque yo soy movimiento o sea literalmente yo soy chispa incluso mi angióloga me dice tu energía es así es así es así y eso es algo que no puedes evitar y que tienes que trabajar porque cuando ya estés mayor tengas muchos años pues tu energía va a seguirte pidiendo y tu cuerpo no va a poder entonces yo digo no pues disfrutémoslo ahora entonces movámonos ahora claro estoy encontrando ese equilibrio y esa sabiduría en cada paso que doy porque también agota entonces también es como cómo no se me vuelve abrumador y ahí fue cuando empieza como en esos procesos disfrutemos el proceso entonces a las personitas que quieren emprender o que quieren y no solamente negocios quieren emprender otro camino quieren emprender esa parte emocional quieren emprender en el amor quieren emprender con sueños de cualquier índole o sea lo único que yo puedo decirles es como conéctesen conózcasen y empiecen a mirar qué les apasiona porque no sé literal cómo hacen marcas que sólo quieren monetizar porque literalmente este es un proceso tan complejo que tiene tantas subidas y bajadas que uno tiene que conectarse con uno y con sus pasiones para poder avanzar o sea cuando no hay motivación uno se aferra de que me gusta entonces literalmente a mí la moda me apasiona amo la moda y ahora mucho más y de una manera más consciente más desde el ser entonces ahí yo digo ese es mi motor esa es mi gasolina y cuando algo anda mal me aferro a esa pasión me aferro a eso que me hace vibrar me encanta eso que dices voy a decir dos cosas espero que no se me olviden la primera me encanta eso de qué es lo peor que puede pasar porque yo también me he hecho la pregunta en diferentes momentos de mi vida y uno se da cuenta que lo peor no es tan grave pues por ejemplo cuando me fui a vivir sola yo decía juepucha será que todos los meses si voy a tener para la riendo pero qué es lo peor que pueda pasar que me vuelva para la casa de mis papás y eso es lo peor no no es lo peor porque ni siquiera me fui porque tuviera mala convivencia con ellos me fui por una decisión de independencia cierto como por vivir otras cosas entonces lo peor no es lo peor cuando ya no quise volver a un trabajo porque estoy emprendiendo qué es lo peor que pueda pasar que no me vaya bien en el emprendimiento eso no es lo peor porque luego voy y busco otro trabajo y seguro que me lo dan que es que yo estudié para esas cosas yo tengo unas capacidades y sé que en otros lugares me pueden abrir las puertas entonces cuando miramos qué es lo peor que me puede pasar nos damos cuenta que lo peor no es ni siquiera tan grave sino que es como un miedo a salir de la zona de confort o el lugar que nos genera como cierta tranquilidad cuando en realidad hay unos sueños acá que están así a punto de explotarse y es más fácil no hacerles caso o sea es más fácil porque vos no tenés que enfrentarte ni a ti ni a la gente ni a emprender ni a nada pero cuando les haces caso estás asumiendo una batalla ahí me acordé de una cosa súper especial hoy yo todos los días escucho la dosis diaria y hoy la dosis era sobre las cruces que Dios nos pone entonces es como que en la Biblia dice que Dios nunca te va a poner una dificultad que tú no sepas confrontar porque vas a tener la capacidad y finalmente esas cruces son aprendizajes entonces decía que había una persona pues en la historia de hoy de la dosis diaria decía como que había una persona que le decía a Dios yo ya no quiero esta cruz tan pesada entonces Dios le decía como entra a este cuarto deja tu cruz y eliges otra entonces él dejó la cruz y empezó a mirar otras cruces y habían cruces demasiado grandes y el man de la historia dice quiero esa cruz de allá la pequeña la más pequeña que había en una esquina y Dios le dijo esa es tu cruz esa es la cruz que acabaste de descargar y ahí es cuando nos ponemos a pensar que definitivamente pensamos que el otro no tiene cargas que la vida del otro es mejor y es en realidad ver cual cruz queremos cargar nosotros la del otro o la de nosotros y eso pasa con todas las cosas de la vida que quieres vivir con tus papás que puede ser una cruz no lo digo en el mal sentido sino que es un proceso de vida o quieres vivir sola y vivir todo lo que eso conlleva siempre tenemos como dos caminos y adicional a eso pienso mucho en los propósitos de Dios porque para mí antes y puede que hayan personas que conecten con lo que voy a decir antes para mí los sueños superficiales no tenían superficiales externos supuestamente no tenían nada que ver con Dios entonces si yo quería tener un podcast eso era necesidad de reconocimiento entonces si yo quería tener una marca de ropa eso es que yo quiero vender entonces si yo quiero montar un negocio una discoteca eso es para que la gente vaya y se emborrache cuando en realidad yo en esos días entendí porque alguien me lo dijo estaba emprendiendo también en una marca y me decía es que Dios me decía todos los días que hiciera esta marca y yo le decía pero cómo te va a decir Dios eso pues una marca algo que súper externo supuestamente para mí en ese momento y me decía sí y sabes cómo me lo decía porque yo daba un paso y él me daba la fuerza para dar el otro yo iba donde un proveedor y él me daba el contacto para el otro proveedor yo vendía una prenda y luego vendía 10 y esos son puros sí de Dios sí 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 vas por el camino correcto y es una oportunidad también para darnos cuenta que lo interno se conecta perfectamente con lo externo y que no hay propósitos demasiado grandes sino que hay propósitos que nacen desde acá y a esos son a los que les tenemos que hacer caso y me parece muy lindo que tú veas tu marca Meli como un propósito de Dios o sea que te des cuenta todos los días de que Dios te está dando respuestas y que te dice que sí siempre porque muchas veces nos quedamos como no pues vivir así dormidos y vivir así dormidos es demasiado fácil porque no nos permite transitar ningún proceso cuando despertamos como decías ahorita es demasiado duro pero qué regalo tan grande de Dios uno darse cuenta muchísimo cierto muchísimo y empezando Lina también porque la moda entendí creo que tú también te pasó en el curso de moda y es que la moda no es algo superficial o sea la moda es un lenguaje literalmente cuando uno se viste entonces se mira al espejo y esa es otra de las cosas un reel que voy a hacer de qué vemos cuando nos miramos al espejo y literalmente cuando yo me siento cómoda con las prendas o me siento muy yo mi esencia entonces yo me siento cómoda yo me siento segura yo voy a un trabajo y me siento y reflejo seguridad yo me siento segura para conocer a un chico o sea y todo eso se acompaña de la moda entonces la moda deja de ser esa superficialidad como hay estar pendiente que me pongo que no me pongo no incluso puede ser de una forma muy automática cuando se vuelve consciente qué colores me gustan cómo me identifico me gustan siluetas amplias eso me identifica no con eso no me siento bien conociendo el tipo de cuerpo conociendo el tipo de cuerpo entonces esto no me queda bien esto no va conmigo y en ese momento me alineo como con lo que soy con mi esencia y fluyo más en todo y me siento súper segura y cuando uno se siente seguro uno puede hacer de todo uno puede hacerlo uno puede conseguir ese trabajo que queremos uno puede hablarle que me pasó en estos días al chico que me gustó entonces yo le hablo porque me siento segura porque yo soy lo que soy y así en ese tipo de cosas empiezas a tener la moda esa parte súper importante con mi seguridad con mi esencia entonces es como esa es la invitación que yo también quiero hacer en mi página y es dejar de ver la moda como para unos cuantos o dejar de ver la moda de una forma superficial porque la moda es para todos la moda es para todo y ahí no incluyen volumen del cuerpo no incluye capacidad adquisitiva para conseguir y es por eso que yo también decidí que mi marca fuera una moda asequible y asequible para todos y que ahí pudieras encontrar prendas básicas donde pudieras encontrar tu propio estilo entonces esa es lo que esa intención que tengo con la moda con mi marca Meli me encanta ya los hemos antojado demasiado y quiero que nos cuentes ya las redes sociales de Melisa Moda y tus redes sociales personales porque seguro que la gente va a estar súper antojada y los va a seguir claro que sí estamos en instagram como melisamoda con doble s melisamoda y mi marca personal pues melisachavarriach entras en tiktok en facebook también está melisamoda ahí me pueden encontrar pueden encontrar ese contenido y bueno preguntas todo todo lo que quieran porque somos una comunidad para que sacamos que hacemos que colección que está pidiendo el mundo que queremos las mujeres súper importante que queremos las mujeres que todos los días queremos una cosa diferente una blusa diferente sí cierto o sea yo por ejemplo hoy decía yo generalmente me he visto muy clásica pero yo dije no hoy quiero irme como pues tenía la energía como de irme como más statement como más creativa y yo dije bueno los zapatos rojos el estampado pero realmente uno todos los días no tiene ese mismo como esa misma energía porque las mujeres de verdad que hormonalmente cambiamos demasiado y otros días queremos estar de sudadera y otros días queremos estar súper entaconadas y es muy complejo pero también es la verdad para mí la moda ha sido un refugio muy grande para conocerme para sentirme mejor para no darme tan duro para entender como también todas mis versiones realmente también lo veo como así Meli bueno ya hemos abordado diferentes temas lo económico lo espiritual lo personal hasta la autoestima y quiero como una conclusión como se pueden abarcar todos esos temas en uno solo y como uno no es mejor ni peor que el otro Linis yo puedo concluir y puedo resumir que todos tenemos sueños todos tenemos ese sueño ahí que no hemos hecho o que hemos hecho a medias entonces yo pienso que es hora de mirar y conectar con ese sueño y conectar todas esas áreas todas esas áreas personales esa área espiritual pero también esa área como económica porque a veces se sataniza como el querer dinero el querer eso y me parece que es una energía de abundancia donde el dinero me permite cumplir sueños entonces es ahí donde yo que voy a hacer para conseguir dinero para tener el dinero para cumplir mis sueños y para vivir y poder explorar una vida tan bonita como es esta que es lugares personas comidas o sea la moda o sea para todos necesitamos dinero entonces empezar a conectar con el dinero de otra manera con abundancia para cumplir los sueños entonces las personas las marcas o las personas que quieran hacer marcas simplemente pienso que fundamental conectar con esa esencia con mis pasiones con lo que soy para que haya éxito y éxito es sinónimo de grandeza en todos los sentidos económico espiritual personal y social ay muy bien es que vea la abundancia estos días me tiré mera frase con una con una amiga y decíamos que la abundancia no era cuánto dinero teníamos sino cuál era nuestra capacidad de dar porque muchas veces yo puedo tener 100 millones de pesos en mi cuenta pero te doy 10 mil pesos cuál está mi capacidad de dar mi capacidad de dar está en compartir eso que yo tengo y es en muchas áreas de la vida es decir ayer también estaba en una conferencia que decían levante la mano quienes acá sienten que son portadores de luz yo la levanté ¿por qué? porque abro estos micrófonos para las historias donde le doy luz a otras personas y de paso me doy luz a mí porque a mí me preguntan algo que yo sé y yo lo comparto de una manera tranquila eso también es abundancia no solamente es el dinero también es el tiempo si yo te doy el tiempo que me sobra entonces qué tan abundante estoy siendo con el tiempo entonces me encanta ese resumen y también entender que ninguna faceta de la vida se tiene que dejar de trabajar es decir todas son una acumulación del ser que nos permite estar siempre en bienestar y ahora sí viene lo bueno siempre terminamos este podcast haciendo una pregunta que me encanta y es Meli ¿crees que en la vida para el solo hecho de vivirla o para tener éxito hay que tener un guión sí o no y por qué? definitivamente no o sea no hay que tener un guión porque la fluidez da resultados porque cuando uno fluye realmente es algo real y porque se da lo que se tiene que dar y siempre pasa todo lo que tiene que pasar es perfecto para uno o sea es perfecto para la vida entonces que fluya lo que tiene que ser que fluya lo que hay adentro que fluya para poder vivir de una forma sincera y real abluir todos pues me encanta me encanta este espacio me encanta que hayas podido compartir tu historia esa capacidad de emprender de verdad que la admiro mucho yo estoy en ese proceso y cada vez tengo como más más lucecitas por ahí desde mi interior gracias a ustedes por conectarse por escucharnos por vernos recuerden que estamos en las redes sociales como arroba conversaciones sin guión para que nos sigan para que nos escriban y nos vemos en un próximo episodio chao 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 chao